¡Suscríbete al canal! Este, una oportunidad de platicar, de entrevistar al actor Silverio Palacios, quizá muchos de ustedes lo conozcan, tiene gran trayectoria dentro del cine nacional y pues como se aproxima el estreno de su película La Delgada Línea Amarilla, pues tuvimos esta chance de hacer un enlace vía Skype con el actor. ¿No? Como es algo que usualmente no hacemos y estábamos pensando en un montón de cosas técnicas, pues se nos olvidó grabar una de las partes también importantes del show que es la introducción. Así que estoy yo aquí para tratar de enmendar ese pequeño error, pero en sí no hay mucho que explicar tampoco. Creo que el título se define por sí mismo de qué se trata esto. Y durante la próxima media hora ustedes van a poder escuchar la plática que tuvo Cuauhtémoc Ruelas y su servidor con el actor Silverio Palacios. Este, entonces no más me queda decir que por favor se suscriban a Telenu.tv. Telenu es una plataforma de distribución en línea donde pueden ver un montón de contenido digital como series web, videoblogs, ahí está la esquina del cine y demás. Y pues también que utilicen la sección de comentarios de este video, pues para dejar sus opiniones y cualquier otra cosa que quieran platicar referente a este programa, sobre qué opinan del trabajo del actor Silverio o incluso sobre la película. Si tienen chance de ver La Delgada Línea Amarilla, pues ahí coméntenos también qué les ha parecido, ¿no? Así que pues ya sin mucho más que agregar, los dejo con la entrevista. Ok, como pueden ver, tenemos a un invitado especial en Esquina del Cine. Se trata de nuestro buen amigo Silviero Palacios, un actor que ustedes van a ubicar inmediatamente en cuanto lo vean. Un actor mexicano que ha trabajado de manera incansable en los últimos años y que lo hemos ubicado por muchas cintas, ¿no? Matando Cabos, La Cabeza de Juan Pérez, Pastorella. También en Tijuana lo conocimos por la serie web El Porvenir Segunda Temporada. Y el motivo de que esté con nosotros en este episodio es porque este fin de semana se va a estrenar de manera comercial en todo el país la cinta La Delgada Línea Amarilla. Una película dirigida por Celso García en la que Silviero Palacios es parte del elenco junto con Demena Alcázar, Joaquín Cosío, Gustavo Sánchez Parra. Quienes interpretan pues a un grupo de trabajadores que se van a van a estar trabajando en la línea amarilla que nosotros conocemos en las carreteras. Y que va a ser prácticamente una una historia de descubrimiento entre estas entre estas personas, ¿no? Y que siempre nos preguntamos quién pinta esa línea, pues esa película nos pone ahí quién, ¿no? Entonces, Silviero, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido a Esquina del Cine una vez más. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Contento? Mira, soy fan. Ya vimos, ¿eh? Ya vimos ahí la playera de Esquina del Cine. Y además me he estado ocupando de hacer que sea notoria la presencia de... El uso, el uso constante. Exactamente. Oye, Silviero, pues nos queremos platicar contigo sobre todo, por muchas razones. Una de ellas es que la película le está yendo bastante bien en público y en crítica. La película se ha presentado en el Festival de Guijón. Se presentó en el pasado Festival de San Diego en San Diego. Que es donde la vimos nosotros, ¿no? Que es donde nosotros la pudimos ver y aparte también, digo, eso es por parte del público, pero también la crítica especializada le ha dado el, pues, la acogida. Ustedes tuvieron alrededor de 14 nominaciones en la pasada edición de Los Arieles, donde tú recibiste por quinta ocasión una nominación como actor. Bueno, has tenido cinco nominaciones como mejor actor y como coactuación. Aquí ya te toca como coactuación y la compartes con Joaquín Cosío y Gustavo Sánchez Parra. Entonces, de entrada, ¿cómo te sientes del resultado de esta película? ¿Te esperabas que así fuera la respuesta en donde se ha visto? ¿Y cómo ves esta próxima presentación de manera comercial y con un buen número de copias, no? Sí, afortunadamente, fíjate que la película ha sido entrañable desde origen. Es una película que, cuando recibimos la invitación por parte de Celso García hace ya algunos años, la historia definitivamente es algo que nos atrapó. La historia de estos hombres del camino, estos hombres que se dedican a pintar las líneas amarillas y, en este caso, de un trayecto de un pueblo a otro de aproximadamente más de 200 kilómetros, es unos hombres que se descubren en el camino. Es una historia de vida, es una historia de camino y es unos hombres que se entrañan en su relación cumpliendo un objetivo común. Y la historia justamente tiene como esa lección de que todos en la vida debemos tener como una meta, ¿no? Y las metas comunes necesariamente dejan una historia que contar. Esta historia, evidentemente, el protagonista es Damián Alcázar, un amigo, compañero de trabajo, con quien más de una vez hemos compartido el set. Y, bueno, ya con este equipo, junto con mi compadre Joaquín Cosío, con Gustavo Sánchez Parra y con este joven Américo Hollander, logramos hacer una especie de, pues, ¿cómo te puedo decir? De complicidad, ¿no? Que nos permitió hacer una película bastante entrañable durante todo el proceso. Todo el proceso. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Guillermo del Toro está involucrado en la producción de la película? Desde luego, Guillermo del Toro es productor, junto con Alejandro Springal y Berta Navarra. ¿Cómo llega Guillermo del Toro a esta producción? Porque es algo atípico, ¿no? Regularmente relacionamos a Guillermo del Toro con producciones del género fantástico y de terror. ¿Cómo se acerca a ustedes para apoyarlos en esta película? Mira, tengo entendido que es a través de tanto de Berta Navarra como de Alejandro Springal y el director Celso García, que le solicitaron atención al proyecto de La Delgada Línea Amarilla por parte de Guillermo del Toro. Y él, sin duda, él tiene sus limitantes para poder producir cine, digamos, de este género. Porque obviamente tiene sus preferencias, como tú dices, lo identificamos por otro tipo de cine. Y le gustó el proyecto y dijo, lo voy a apoyar, desde luego. Y bueno, de antemano se buscó que siempre tuviera una manufactura, un reparto, una propuesta cinematográfica interesante para que estuviera como a la altura de una producción de un hombre de su jerarquía cinematográfica. Y bueno, pues ese fue el objetivo. Nosotros nos esforzamos por hacerlo y ahí estamos. La película, como tú bien lo dicen, como ustedes bien lo dicen, le ha ido bien en los festivales en los que se ha presentado, ha recibido reconocimientos. Ya a las 14 nominaciones es un reconocimiento importante. Aquí en México desafortunadamente no tuvimos ningún Ariel, pero ya es un reconocimiento bastante importante. Sí, porque la puso en el mapa, pues. Desde luego, pero aspiramos sobre todo al reconocimiento del gusto de la gente. Porque, como tú bien lo dijiste en tu introducción, es una película que tiene un valor también comercial, pero sí tiene un valor de un cine muy, muy mexicano. ¿No? Sí, bueno, creo que ahorita podemos entrar en lo de eso de los arieles, pero yo quería comentar, ahorita hablabas algo sobre la manufactura y aunque sí creo que es una historia muy mexicana, ¿no? Sobre todo esta interacción me recuerda como a un cine casi de otro tiempo, ¿no? Como cuatro hombres, este, cómo interactúan, cómo pasan los momentos más íntimos, ¿no? Cómo se vuelven frágiles, cómo pasan por un montón de emociones, pero también siento que es una cosa como también del cine independiente americano, pues, ¿no? Creo que tiene una vibra que fuera de que está situada en México y que ustedes todos son actores mexicanos, la manera en que está hecha sí tiene como un feeling así como, pues, como el cine independiente norteamericano, ¿no? Sí. Como este cine de Sundance, ¿no? Que el, no, o sea, no lo digo como algo suave, pues, ¿no? No, sí, porque para ahí va. Y siento que eso sí se nota y se filtra y hace como que guste la película, ¿no? Al menos que a mí me haya gustado. Fíjate que tienes mucha razón al respecto, pero hay algo bien importante que sí me gustaría comentarte, creo que esto se ha comentado poco en las entrevistas generales que hemos tenido en distintos festivales, en distintas presentaciones en México. No he sido testigo si en algún momento lo ha hecho Celso, pero nosotros tuvimos una referencia de una película mexicana que para nosotros fue bastante importante. se llama Viento Negro. Ok. No sé si la ubicé en esta película. Este, también es una historia de camino, digamos, ¿no? Es la historia de unos hombres que construyen la vía ferroviaria a través del desierto en México. Y es una historia interesante. Ahorita olvido el autor, este, el director. Uno de los protagonistas es, este, David Reynoso. Es una película también de ese cine posterior a los finales de los 50, principios de los 60, creo, no estoy muy seguro. Que había como una transición, ¿no? También ahí. Exactamente. Donde hay un acercamiento a un cine de propuesta. Y un cine independiente sin dejar de ser un cine comercial, porque evidentemente tenía un reparto multicomercial, ¿no? Sí. Este, y, perdón, siendo, siendo David Reynoso, yo creo que sí debió haber sido como 60 principios, cosas así, ¿no? Este, es una, una, una película bastante interesante. Un grupo de hombres que, que, este, que construyen, como te digo, las vías ferroviarias a través del desierto. Que es un, es, ya es una, es una tarea muy pesada. Y, bueno, en este caso, algo, nosotros tuvimos como referencia esa película, como te digo, bien vale la pena subrayarlo. Y, este, y bueno, nos, nos sirvió tanto porque, porque evidentemente es un, los personajes son mexicanos. Sí. La película se trata de personajes mexicanos, de, de, de hombres comunes, ¿no? No es de, no es un presidente de la república, son hombres comunes de la construcción, del camino, que también tienen algo que decir a la... Son hombres de trabajador, ¿no? ...ciencia de vida como trabajadores, exactamente. Sí, de hecho, mira, qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque a pesar de eso también, bueno, yo lo, yo cuando la vi detecté esa, esa, esa parte, que como película mexicana, pero sin caer en la, en lo pesado, sí muestra temas muy actuales como el desempleo, y no nada más el desempleo, el desempleo en personas ya mayores, e incluso la pérdida de rumbo, porque a veces pensaría uno que cuando alguien está buscando un rumbo en su vida, pues se trata de adolescentes, sin embargo, también pasa con los adultos. En el caso del personaje de Damián Alcázar, que anda como perdido, que es víctima del desempleo, sin embargo, la película, lo hace de una manera como sin caer en el, en el cliché, ni del cine mexicano trágico, pero, este, también mandando ese mensaje a la película. En esa parte, y tú ahorita que estás mencionando una cinta de los sesentas, que estamos hablando como una especie de transición del cine mexicano, ¿cuál crees tú que es la clave para que las producciones mexicanas encuentren como ese balance entre cine comercial, pero cine también sustentado en ideas, no caer en la co-descendencia del público, ni en la fórmula fácil? ¿Cuál crees que sea la clave? Porque creo que la de la línea amarilla se encuentra dentro de este nicho de películas que buscan como que abarcar todo eso, ¿no? Como decir, sí se puede, sí podemos equilibrar lo comercial con lo temático, ¿no? Sí, yo creo que sí, tal cual lo dices. Mira, yo creo que la clave siempre ha sido y será el ocuparnos de nuestras propias temáticas, de nuestros propios personajes, de nuestras propias historias. Siempre será porque a la gente, la gente tiene una natural necesidad de reconocerse en las películas. El cine mexicano, para que sea netamente mexicano, necesita reflejar al mexicano en sí. Cuando nosotros, como parte de nuestro desarrollo, de nuestra industria, imitamos en un principio, de pronto damos tumbos, nos es difícil vernos reflejados ahí. Eso es normal, el proceso de imitación es como parte de la madurez, cuando un niño crece imita a los adultos. Pero creo que estamos ya en cierta madurez de nuestra industria cinematográfica, para sí ocuparnos de nuestras propias temáticas, de nuestras propias historias, pero sobre todo de nuestros propios personajes. Yo he platicado mucho con nuestros actores, con guionistas, con cineastas en general, y de pronto les comento al respecto de decir, oye, ya no tenemos héroes en nuestras historias, héroes mexicanos. Claro. ¿De cuándo acá? ¿Cuál fue el último héroe de la cinematografía nacional? Por ejemplo, siempre me lo pregunto. ¿El santo? ¿Blue Demon? ¿Blue Demon? ¿Veto a saber? Porque sus mejores épocas fue al principio. ¿No? Bueno, Mario Armada, pero bueno, ya también sabes cómo termina eso, ¿no? No, pero aparte surgió también esa especie de clasificación de la cinematografía en la cual el cine que hicieron los señores Armada correspondía a las necesidades de historias e incluso de estéticas de una clase social. Y a eso me refiero con la clasificación, o de unas clases sociales. Y entonces el cine dejó, ¿por qué no se hizo películas de tipo Mario Armada con otra? Sí, sí hay por ahí alguna intención, por cierto. Sí. Con otra manufactura que no fueran en calidad de videohomes o cosas así, ¿no? Con mejores argumentos o con argumentos con cierta, con más inteligente, cierta búsqueda, porque esos obedecían a una necesidad de consumo de una clase social, ¿me explico? Pero, por ejemplo, los cines de... Incluso en su momento, bueno, a partir de que el cine se clasificó como producto, se diversificó como producto de consumo, también dejó, se extravió como para proponer algo así, como te digo, no sé, buscar un héroe nacional. ¿Dónde está la cinematografía? En mexicana. No lo hay. O sea, han surgido a Somos. Sí. Por ejemplo, Mascarita podría ser uno de ellos. Ah, sí, sí, de hecho, sí. ¿No? Y para ser casi toda una... El cochiloco igual, ¿no? El cochiloco por ahí, Beto, a saber, hablando de personajes que han sido entrañables. ¿Y sabes por qué se han vuelto entrañables? Porque somos, porque son personajes mexicanos. Bueno, sería Mascarita y el caníbal, ¿no? Sí, el caníbal podría ser. ¿Por qué no? Que será la pareja. Pero luego, el mismo Benio, a lo mejor, bueno, el Juan, que a lo mejor habría que matizar y pero que ser consecuente con esas propuestas para que la gente pudiera, porque no me dejarás negar, el infierno tuvo su público. Sí, claro. Y sus personajes. Por los personajes y porque nos conciernen esas temáticas. Así es. Yo creo que en eso estriba que el cine pueda llegar, pueda ser consumido por nosotros mismos en el marco comercial sin problemas, sin dejar de ser una propuesta artística, cultural, estética importante. ¿Qué te impulsa a ti para seguirte dedicando a la actuación en un medio, específicamente el cine, ¿no? Digo, porque está la televisión, está en las series. ¿Qué te impulsa a ti para seguir trabajando en el cine mexicano? Porque de repente vemos que, como dices tú, no tiene sus altibajos. Se habla de una industria que realmente no se ha sostenido realmente en bases sólidas. Me gustaría saber a ti, ¿qué te impulsa para seguir en esto? Mira, me voy a permitir volver a la delgada línea amarilla. Sí. Porque hay ahí como una especie de referencia importante que creo que, o como un tema que está implícito, que creo que sustenta un poco la respuesta que te voy a dar a la pregunta que me haces. Y es que otro tema que está es esa especie de lucha o de diferencia generacional entre el viejo y el joven. El viejo y el joven. Y es que el viejo tiene, aún con sus tumbos, sus extravíos, tiene una meta, ¿no? Este, que cuando la pierde, tiene capacidad para reconsiderar y seguir. Pero él aprendió una forma de seguir el camino, haciéndolo, ¿no? Claro. Y a través de un, marcando una guía. Y el joven no tiene una meta. Su meta es, entre comillas, este, superficial, porque él va a la, se supone está trabajando por ahí para obtener dinero para ir en busca de su hermano que se fue al otro lado, ¿no? Y, pero lo mismo, a lo mejor si se encuentra en el camino algo que de verdad lo detenga, puede cambiar de dirección. No lo sabemos, pero ahí hay una lucha de generaciones, ¿no? Sí. Y entonces, este, ¿qué es lo que me motiva a seguir haciendo sin eso? Que tú te permites tramitar en las películas temas que es necesario debatir. Claro. El cine es un fenómeno masivo y es necesario debatir los temas así, masivamente. Como el narco en el infierno y en otras películas. Entonces, aquí, la especie de la brecha generacional que en la actualidad está generando una suerte de conflictos muy especiales, porque nuestros padres no nacieron ni se formaron con computadoras, por ejemplo, ni a través de estos medios de comunicación que ahora nos facilitan la existencia, ¿no? Y los jóvenes ahora tenemos otra visión de la realidad porque nos comunicamos de manera diferente. Bueno, el cine tiene una utilidad social y de beneficio común. Es lo que a mí me motiva a permanecer en este ejercicio profesional, digamos. Y yo quiero seguir realizando, interpretando personajes que la gente se pueda identificar en ellos y que a través de ellos yo pueda filtrar una información, un conocimiento, despertar un debate, abrir una ilusión, si es factible, y tomar conciencia sobre ciertas cuestiones, sobre ciertas problemáticas. Porque finalmente el cine es eso, un medio de comunicación franco, directo, que entre más honestos sea, más franco y directo sea, en toda su capacidad, creo que es más útil para la sociedad. Regresando a la delgada línea amarilla, ¿ustedes tuvieron libertad de desarrollar sus personajes? Porque tú tienes uno muy curioso que habla, que es una persona que según trabajó en el circo, que doma serpientes y que siempre tiene una anécdota nueva que contar. ¿Les dio Celso García la libertad de que ustedes desarrollaran sus personajes o le incluyeran un poco ahí o ya estaba todo hecho en el guión? Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la película es el guión. Y sospecho, sospecho, te lo digo porque ya hace mucho tiempo que conocí a Celso y por ahí cuando nos invitó a participar, a hacer el primer casting, sospecho que en el tratamiento, en los posteriores tratamientos que hizo después de la primera reunión que tuve con él, siempre pensó en nosotros como los actores. Entonces ya empezó a indagar sobre nuestra naturaleza, nos vio, platicó con nosotros y empezó a ponerlos esos matices que reconocen nuestras capacidades interpretativas. Y entonces para nosotros fue muy fácil instalarnos en el personaje porque creo que había una identificación muy franca con ellos y bueno, lo único que necesitábamos es arrancar, arrancarnos en el trazo de la línea amarilla y proseguir. Además, tenemos la ventaja de que todos los que, todo el reparto somos amigos, nos conocemos. Creo que eso le favoreció a la película porque se nota la dinámica entre los actores. Sí, sí, la verdad es que fue un proceso muy divertido, te lo reitero, muy entrañable con el director, con la producción, con todo el equipo, el staff, los perros, no sé, la verdad es que todo fue muy, muy, fue un proceso inolvidable. Yo creo que en cierto sentido se plasma un poco en eso, en la película y que es lo que te digo que el espectador busca, esa especie de, eso genuino que tiene una película que se hace con la intención de querer decir algo, partiendo de ser uno mismo a plenitud en los personajes. Yo te quisiera preguntar, por ejemplo, yo sé que el proceso de hacer cine es muy diferente a lo que ve en pantalla, pero en la película se da como entender que ustedes pasan mucho tiempo solos lejos de civilización, lejos de casas o de hoteles, entonces realmente como ese proceso de ir a grabar, o sea, a la hora de dormir o que cortaban, o sea, como todo ese, ¿dónde se quedaban? Pues, ¿no? O eran como calles que sí estaban, como que si volteabas la cámara, enfrente había unos o cuartos o había una casa o algo así, ¿no? No, 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 nos internamos en la sierra de San Luis Potosí, por supuesto. Ahora, estábamos hospedados en San Luis Potosí, pero salíamos muy temprano, nos íbamos a la sierra, viajábamos más de una hora en algunas ocasiones, porque en esas zonas a las que llegamos no era fácil quedarse, pues, solo hubo un lugar, un pueblito maravilloso, por ahí que ahorita no recuerdo el nombre, en San Luis, en el que sí pernoctamos una noche, creo, pero en general nosotros fuimos y venimos todos los días, muy temprano salíamos, cinco de la mañana, viajábamos una hora, más de una hora y media, y nos íbamos a la sierra y ahí sí estábamos solos en la carretera porque contamos con el gran apoyo del gobierno estatal y nos prácticamente, eran unas carreteras de difícil acceso y, bueno, pero teníamos seguridad y todo y nos cerraban las carreteras, eso que es una, pues ahora sí que una proeza de la producción y trabajábamos sobre las carreteras y sí estábamos solos, solos completamente, solos la producción y honestamente hubo momentos en que sí nos sentimos como que los únicos que andábamos ahí los actores, ¿no? Luego filmamos de madrugada porque pasamos, en la historia pasamos noches ahí y, bueno, el frío, daba miedo a los animales, las serpientes, o sea, sí, sí, sí se sintió un poco lo que se necesitaba vivir para asimilar los personajes como con mucha naturalidad. Oye, dentro de la película hay un, hay un chiste sobre un rancho, ¿en realidad existe ese rancho La Chingada? ¿O sí o fue, o lo hicieron el letrero ustedes para ponerlo ahí? Oh, no, bueno, mira, César García que es... Es que luego sí existe en esos lugares, ¿no? Sí existe, en Jalisco existe un pueblo que se llama La Chingada. Y entonces yo creo que en honor a ese pueblo decidió ponerle este, el, el, este, el nombre ese peculiar que a mí me cuesta un poco de trabajo porque yo soy, yo soy casi poeta, no me expreso de esas maneras, pero... No, 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 no es posible, ¿no? Sí existe en Jalisco, por cierto que una vez perdido por allá, llegué a ese pueblo, La Chingada, y dije, ahora sí, sí estoy perdido. Fíjate que, sí, curiosamente a mí sí me cayó porque mis papás son de Jalisco y yo había escuchado ya de eso, entonces cuando, cuando en la escena de Ben Alcázar dice, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a La Chingada, le comenté a mí que dije, estoy casi seguro que es un rancho y dicho y hecho, o sea, y se me hizo muy padre porque incluso la película utiliza esos chistes como, aunque son palabras como dices tú, palabras que, oh, cómo suenan, pero son chistes sutiles que sí funcionan y nosotros como, y te lo digo sinceramente, lo vimos con Sala Llena en el Festival de San Diego, la gente se estaba riendo, sí, sí, sí conectaba pues con, con el chiste que, que, que trataban de hacer, ¿no? Que eso es algo que a mí también se me hizo muy especial y por eso te quería preguntar. Y que volvemos a esta idea de hablar de un cine mexicano, pues, ¿no? Que es algo que entendemos nosotros porque nos recuerda, pues, bueno, San Diego no está tan lejos de Tijuana, pero es algo que, que entendemos cuando estamos de este lado, pues, ¿no? Mira, es un fenómeno muy especial, quizá, y no tan complejo realmente. Todos los días despertamos con una necesidad natural de reconocernos. Cuando nosotros, este, reconocemos, nos reconocemos permanentemente, logramos un valor que nosotros denominamos como identidad. Si, si a través del cine nosotros podemos hacer que la gente en un par de horas de un disfrute estético, sonoro, visual, se reconozca, necesariamente abonamos a que la gente tenga una identidad. El cine mexicano tendrá una identidad en la medida que el cine, que las historias que se, que se, que veamos en nuestras pantallas, producidos por nuestros realizadores, actuadas, interpretadas por nuestros artistas, se ocupen de, 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 de la gente común, de la gente que, que alimenta nuestro espíritu a diario, ustedes mismos los que se ocupan de nuestra, no sé, a mí siempre se me ha ocurrido hacer una película de gente de cine, de los que se ocupan de promocionarnos, de entrevistarnos, de los, de los que se ocupan de analizar nuestras propuestas, que hay que ver cómo se, se podrá hacer un argumento de ello, pero en esa medida creo que es posible que nos identifiquemos y reconozcamos. ¿No? No, sí, porque es un apoyo mutuo, ¿no? No, pues la, ahorita una película que me recuerda mucho, no sé si la hayas visto, Silberio, La noche americana de, de Truffaut, que es una película donde Truffaut trata de deconstruir a la gente que está detrás de la cámara, ¿no? Esa película a mí me encanta sobre todo por eso, porque hace como una observación de él como director, cómo se ve él a sí mismo y cómo ve al cast, a las aventuras que tienen ahí los actores, todas las preguntas que le llena el cast, ¿no? Y todo eso, entonces eso me hace a mí muy interesante también. Y es parte de él, ¿no? Bueno, pues Truffaut con eso quería justamente reconocerse a sí mismo, de alguna manera, en el ámbito que, en el que él vivió y que él conoció y que él conocía, ¿no? Las historias, no hay ser humano que no aspire a ser una historia que se pueda contar. Y el cine es esa ventana, ese medio que nos permita eso, que nos permite eso. Esa es la única medida en que, o la única forma o el único medio en que podemos nosotros trascender, porque tenemos una, pues tenemos una caducidad en nuestra existencia. Y la única manera que podemos trascender es esa, que nuestra historia de vida se pueda contar y seguir contando siempre. Si se puede registrar en un, en el marco de, o en un material que se queda para siempre, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Conocemos a Homero, y no me refiero a Simpsons, sino Homero el de la Odisea, porque se atrevió a escribir su momento de vida, ¿no? Recopilando por aquí y por acá las historias que se contaban de voz en voz, ¿no? La tradición oral. Y así sabemos, gracias a él sabemos, o podemos imaginarnos cómo fueron los griegos de su época. Cómo fue la cultura helénica, ¿no? Tu próximo estreno, pues, es prácticamente la delgada línea amarilla. Pero, ¿qué tienes en puerta? ¿Va a haber más proyectos? ¿O qué traes bajo el brazo? Mira, estamos esperando, y seguramente ustedes ya están enterados, este, que, pues, reiniciar la segunda parte, o más bien filmar la segunda parte de Matando Cabos. Sí, que es un proyecto ya con algo de tiempo planeado, ¿no? Con algo de tiempo y bastante cacareado. Sí, sí. Pero todo indica que finalmente el próximo año se hace, ¿no? Entonces, este, estamos esperando eso, nos estamos preparando para eso apenas, vamos a empezar. Por ahora nosotros andamos cambiando de giro, nos hemos vuelto, nos hemos dedicado un poco a la docencia y un poco también a la realización cinematográfica. Entonces, estamos haciendo cortitos aquí, cortitos allá, ya filmamos uno recientemente. Y, entre tanto, nos estamos divirtiendo, incursionando en otro medio que ya alguna vez lo hicimos, pero ya lo habíamos olvidado, que es la televisión. Son las series televisivas ahora que están tan de moda, este, entonces, por ahí vienen un par de series en las que voy a participar. Por ahí tenemos un proyecto, ojalá, con un amigo suyo, que ojalá y esté pendiente de eso y es de por allá. Ok. ¿Eso quiere decir que vas a regresar a Tijuana, entonces? Pues es que yo, la verdad es que a mí me gusta mucho Tijuana. Yo creo que es, a pesar de que se produce tanto, sigo pensando que es un, que es virgen. Virgen porque tiene tantas posibilidades, tantas historias que contar y es otro lado del mexicano muy importante, que de pronto en el centro nosotros solemos despreciar por la distancia, pero creo que, pero creo que, que bien vale la pena ocuparse de esa, de esa cara del mexicano, ¿no? Esa, esa cara, esa, el mexicano de la frontera, el mexicano que tiene la posibilidad de acceder a otro nivel de vida, pero que, pero que vive y este, pero que vive pues de, 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 de ese sueño, pero, y que no deja de trabajar. Pues Silverio, a mí, a nosotros también, ahorita Mickey no sé si quiere agregar algo, a mí no me queda más que felicitarte por la delgada, por tu carrera y ahorita que es el tema de la delgada línea amarilla, yo sí invito al público a que vean la película porque sí sirve como un antídoto para la aglomeración de blockbusters que ahorita ya van de salida, pero la verdad, si a veces ocupamos un antídoto para refrescarnos la mirada y el paladar con el cine, creo que la delgada, la delgada línea amarilla es un, una opción muy viable y felicitarte por tu carrera y por la, la película, no sé Mickey si quieres comentar algo. Pues también quiero agradecer por el tiempo y pues por dedicarnos este, este pequeño espacio de tu, de tu día. No, no, pues al contrario, gracias a ustedes que también me dan esta ventana como para poder comunicarme con la amplitud del foro que ustedes tienen, que se les reconoce, por supuesto, y bueno, pues estamos, estamos pendientes de sus opiniones al respecto de nuestra película, como de las demás producciones y pues ahora sí que seguimos en contacto, no, ahí les encargo que les anuncien al pueblo, al pueblo de Tijuana, ¿cuál pueblo? Pronto estaremos por allá, un taller de especialización actoral, pero este, para los actores de allá, entonces este, yo ya les, ya les daré datos, no, no quiero hacer como muy, mucho este, argüende, pero pronto estaremos por allá. Hay manera, hay manera de que las personas te puedan, o puedan enterarse en Twitter, Facebook, algo así que tengas, donde... Claro, yo tengo una página de Facebook, este, para justamente de, para que se llama Silverio Palacios, nada más busquen página oficial y ahí este, próximamente voy a subir justamente en qué tiempo voy a llegar por allá a impartir el taller de especialización actoral que se llama TEA y este, para actores de teatro y cine y con el afán de, esperamos que de ahí resulte un pequeño trabajo fílmico, un cortometraje. Ok, pues perfecto Silverio, muchísimas gracias y esperamos pues verte pronto, ya que nos avisas de esto, pues creo que te vamos a ver pronto y darte un abrazo ya en persona, ¿no? Por supuesto que sí, ahí este, esperamos vernos y de partir, como siempre, abrazo para ustedes también.